El acontecer del sector educativo Aquí, en Ventana Educativa Alumnos de diversas instituciones en coordinación con la Secretaría de Educación Pública del Estado realizaron la ceremonia del Fuego Nuevo al Gobernador del Estado, Mariano González Arrú en las escalinatas de la ciudad capital Entre guerreros tigres, águilas y leopardos se realizó el ancestral ritual Finalmente, los jóvenes alumnos vestidos de blanco, dispuestos por todas las escalinatas realizaron un espectáculo de luz y sonido que le dio realce al evento El acontecer del sector educativo Aquí, en Ventana Educativa